La actriz y cantante malagueña Pepa Flores, también conocida como Marisol, recibirá el Goya de Honor 2020 de la Academia de Cine por sus inolvidables interpretaciones y por ser una de las actrices más queridas y recordadas por el público. Así lo ha anunciado la institución a la hora de dar a conocer el premio a la intérprete, quien ha asegurado sentirse muy honrada y agradecida por este reconocimiento y además ha deseado mucha salud al cine español. La Academia de Cine ha informado de que, al contrario de lo que ocurre con los galardonados con el Goya de Honor, no se celebrará rueda de prensa con la premiada, quien tampoco ofrecerá entrevistas en línea con el silencio mediático que ella mantiene desde hace varios años. Entre las películas en las que ha participado Pepa Flores destacan producciones dirigidas por Juan Antonio Bardem, Carlos Saura y Mario Camus. Con este último rodó Los días del pasado, filme por el que recibió el premio a la mejor interpretación femenina en el festival Carlo Vivari. Asimismo, Pepa Flores cuenta con 500 canciones grabadas e interpretadas en varios idiomas y además representó a España en el primer festival OTI, donde logró el tercer puesto con el tema Niña.